hola hola gente bella como están bienvenidos nuevamente a su canal Moni Cosmetics y el día de hoy les traigo pues bueno una reseña de los labiales que yo tengo de Maybelline estos que son los Superstake Made Ink que pues bueno compramos ahora que estuvieron en oferta tanto en bodega horrera como en Walmart quien aprovechó las ofertas de Walmart de verdad súper afortunadas que bueno que lo hicieron yo compré algunas cositas que estoy probando y que muchas de ellas me están encantando entonces dentro de estas vamos a probar estos labiales que tenemos de aquí de Maybelline les voy a estar diciendo cuáles son los colores este es el primer tono que traigo yo que es el número 55 y que lo van a estar viendo en un vídeo que tenemos para hacer un maquillaje con la paleta 39S de Morphe para que ustedes estén atentos al canal no sé si este salga antes o después y pues bueno les doy la más cordial de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes nuevos recurrentes ya saben que se les quiere mucho y que aquí se les va a consentir con mucha información muy buena muy valiosa bueno si ustedes no conocen el canal ya lo vieron Moni Cosmetics bienvenidos y vamos a ver cómo es que pigmentan estos labiales este me lo puse hace un ratito y la realidad es que al tomar agua y todo esta parte se fue desgastando quedó un poco parchoso eso no me gustó este ha sido el tono que menos me ha gustado en cuanto a precisamente esa permanencia de los labios es el número 55 les decía que es el driver y es como un nude demasiado demasiado bajito si tú eres este muy morena a lo mejor no se te va a alcanzar a notar tanto tal vez sea como para un poquito más rubias un poquito más blancas es un color muy bonito que bueno también le puedes dar un poco más de pigmentación si le pones un delineador en un rosa palo o en un café también entonces este sería el primero ya no lo vieron ustedes como lo coloco porque les digo que en el vídeo del rostro lo van a estar ustedes observando y voy a estar desmaquillando con este bifásico de la marca de garnier para ver qué tan fácil o tan difícil es retirarlo y ver qué tal va subiendo un tono del otro para que vayan viendo más o menos los tonos ya sabemos que también en los labios tenemos pues cierta pigmentación y que no todos los labios van a ser iguales pero más o menos para creerse es un referente de cómo se ve ya puestos cada uno de los labiales por si alguno de ellos les interesa aquí estamos ya quitando los restos de este labial que bueno no es ni muy fácil ni muy difícil el retirarlo con este bifásico si lo quieres quitar con un papel solamente no es nada fácil si se te ve un poquito complicado y vamos a ir como subiendo por los tonos no voy con los más bajitos este es el número 10 el dreamer este rosa si se ve sumamente claro no les tengas miedo los puedes combinar también sobre todo si le pones un gloss si a ti no te gusta los labiales mate que después le puedas intensificar el tono pues ya le hiciste una variante y si no como te decía con un lápiz delineador puedes hacer que se modifique si ustedes se fijan tiene una subtonalidad como el lila y la particularidad de estos labiales es que después de que los colocas todavía te quedan un poco pegajosos en los labios pero huelen muy rico y la realidad es que no se resecan tanto como otros labiales mate el color es bonito la verdad le tenía como más miedo pensé que se iba a ver un poco más como rarito como que me iba a ser como ver mao chumala cachúbala pero es un color les digo como entre rosa con subtonalidad en lila como violacia la verdad es que me gusta y se ve muy bien con el maquillaje no sé ustedes que piensen pero me gusta me gusta me gusta los voy a estar colocando también aquí en el brazo para que ustedes puedan ver con el otro porque traigo las las muestras un poco de él de la paleta de la 39 s este es el 55 que traía primero y este es el 10 el dreamer que estamos ahorita con él para que danse una diferencia entre esto y los labios yo los veo muy similares lo que me gusta de estos labiales es que el empaque tú con el tal cual lo ves aquí el color es el tono que viene aquí es el que te va a quedar en los labios por lo general entonces pues eso te ayuda a que tengas una referencia por si quieres comprar alguno de ellos pues bueno ya desde el empaque te está diciendo más o menos cómo va a quedar voy a retirarlo en este mes una prueba de juego pero miren ya secó observen que pues si cuesta un poquito de trabajo el retirarlo y es de que lo estamos haciendo con un bifásico vamos a ver la parte de arriba si no lo dejas se caer bien si te va a transferir un poco hay que esperar que seque un poco más si quedan muy adheridos a los labios vamos a estar quitando el maquillaje también eso no me gusta no me gusta muy shashas al que antes muerta que sin lipstick eh con permiso asmiuski biches bueno vamos a tomar otro pad porque con ese no fue suficiente para que si quede completamente retirado y quitar todos los excesos ahora vamos con un pedazo de papel porque el bifásico me puede dejar algo de grasa pues no queremos que suceda eso porque si no ya nos va a cambiar la fórmula vamos ahora con el tercer tono que estoy dudosa entre este y este pero creo que me voy a ir por el café que es el número 70 este tono yo ya lo he utilizado es un tono hermosísimo de verdad y aparte todos huelen delicioso este es el 70 vamos a probarlo en los labios esta me encanta un café completamente nude y creo que le va bien a todos los tonos de piel a las que son muy morenas también porque les va a dar como un realce a su tono de piel que es como un café quemado no se fijan en lo perfecto o imperfecto de como quede los labios sino en como se van viendo los tonos aquí está y lo que les decía a ver si se ve bien de ahí porque de aquí a aquí si se nota pero como que por la luz este se está viendo un poco más claro pero es exactamente igual a la parte que tiene en esta zona y deseamos que este es el tono número 70 vamos a ver si ya seco no, todavía transfiere por eso les decía que si tienen que dejar un tiempecito a que estos labiales sequen vamos a ver la adidencia vamos a ver la adidencia vamos a hacer el trabajo y quitarlo y retiramos otra vez con el papel y vamos al siguiente tono que es el número 15 que es el lover este que dijimos el 70 es el amazonian este es el lover y lo vamos a poner primero en la mano el dorso del el brazo que bonito color es como un rosa también con una subtonalidad en violacia y veamos y veamos si ustedes se fijan si tira un poquito como a a lila, morado pero el color me está encantando de verdad y además queda fantástico con el maquillaje super bonito el color que les parece con el maquillaje que se ve bastante bonito muy muy bonito miren ustedes con la parte de arriba del ojo y ese de aquí de hecho me encanta el resultado creo que lo resalta un poquito más que con el tono que yo traía vamos a retirarlo nuevamente va a transferir ya lo sabía porque ni siquiera siento que haya secado este como que siento que está hasta más fácil de retirar de hecho cuando estaba colocando también sentí una consistencia diferente como que menos densa está quedando los labios bien raros por lo que estoy retirando el maquillaje alrededor también y ahora vamos y ahora vamos por estoy entre estos dos yo creo que me voy por este que es el número 135 es el globe trottier globe trottier algo así este color también está súper bonito ya me lo puse una vez y me encantó es como un naranja quemado miren ustedes está divino realmente divino y y y y y y está la consistencia es muy parecida a la de y y y y y y y y no se siente tan denso y también creo que es uno de los labiales o de los tonos que favorecen también a diferentes tonos de piel esta me encanta de hecho es de mis favoritos nada ha probado más que estos dos y la verdad es que ambos me encantaron pero este naranja quemado es para mí uno de los tonos más bonitos que he probado de los que tenemos ahorita con este otro que también me gustó mucho y sobre todo la consistencia como que se lleva un poco más y si fijas no tiene parches y 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 ahora vamos con este naranja que es el número 25 el heroine 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 es un naranja que apareció hermosísimo se están usando estos no ¡Suscríbete al canal! 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 así bien, la verdad es que está muy bonito, pero si ustedes observan, si tiene partes en donde se observan como huecos ya veremos si después al reconstruirlos, al ponerle como un poquito más cuando ya está secando ahora vamos a intentarlo creo que es la mejor manera que podemos utilizar este labial y la verdad es que se ve divino, yo le tenía miedo porque se me hacía muy oscuro, pero a mi si me gusta, de mi parte es todo mi gente bella, besitos, bendiciones espero que las reseñas les haya servido pues ya saben que yo siempre los espero aquí en Moni Cosmetics, donde más, y los veo hasta la próxima mi gente, bye bye